Música Música Fes que tu eres buen rival Fes que tu eres buen rival Te quiero reinar a la mano Fube el gallo de la nenao por un paso a la vida Y fube el gallo de la nenao por un paso a la vida Música 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 El regaño no es rival, lo dice, es de pina. Quiero hacer el ángel, para los locos soy una gallina. Ella es de la locos, soy una gallina. Y en su lado la virtud, la gente se dio de cuenta. La gallina quieres tú, que siempre para el puleto. La gallina quieres tú, que siempre para el puleto. Este hombre me ha engañado, ando lejos, ya de ti, ya se han dado cuenta. Que siempre para el puleto. Que siempre para el puleto. No lo tomo por insultos, tú quieres pasar la meta. No lo tomo por insultos, tú quieres pasar la meta. No será que yo te guste, la gente se dio de cuenta. No será que yo te guste, la gente se dio de cuenta. Señoras y señores, está en tarima. Alcides Macarret de Conceca, Arturo Ortiz Barros de Maicaa. Dos con dos. Inicia Arturo, contesta Alcides Macarret. Tú siempre ganaras con roca. Tú siempre ganó Alton Roca, que este festival es serio. Tú siempre ganó Alton Roca, y este festival es serio. Quiero que lo reconozca, padre, si tengo criterio. Quiero que lo reconozca, padre, si tengo criterio. Déjese de hablar de él, fue en un lindo festival. Déjese de hablar de él, fue en un lindo festival. Y con mis bonitos versos, yo termino en su agarrar. Y con mis bonitos versos, yo termino en su agarrar. Ya que no estoy demostrando, que este gallo sí vencerá. Ya que no estoy demostrando, que este gallo sí vencerá. Pero yo le estoy ganando, es gallina y no pegué. Y si te estoy ganando, es que no hay nada de ver. Ya que no hay nada de ver, para tu osito pueblo. Ya que no hay nada de ver, para tu osito pueblo. Para los nariznos de arreglos, ya la gente lo ha notado. Para los nariznos de arreglos, ya la gente lo ha notado. Y aquí te estoy demostrando, de que te voy a ganar. Yo aquí te estoy demostrando, de que te vine a ganar. Hoy te dejaré llorando, y mi cuenta se va a ganar. Hoy te dejaré llorando, y mi cuenta se va a ganar. Este que ha perdido conmigo, es el de la vida nueva. Este que ha perdido conmigo, es el de la vida nueva. Pero todo el mundo es testigo, que aquí voy a pasar la prueba. Pero todo el mundo es testigo, que aquí voy a pasar la prueba. Señoras y señores, están en tarima, Alcines Bancarrete Fonseca, Arturo Ortiz de Maicao. Los discursos naturales, les voy a manifestar. Los discursos naturales, les voy a manifestar. Junto con los festivales, todos tenemos que cuidar. Junto con los festivales, todos tenemos que cuidar. Los recursos naturales, los recursos naturales. Yo llamo los requisitos, pero esto aquí ya se vale, para un festival bonito. Pero esto aquí ya se vale, para un festival bonito. Los recursos naturales, siempre yo soy el que diga. Los recursos naturales, siempre yo soy el que diga. Que la gente que escucha, de la gente que está dormido. Que no sé qué cuidar, de la gente que está dormido. Los recursos naturales, los recursos naturales. Yo te lo voy a decir, yo te lo voy a decir. Que a Dios me lo voy a pedir, para que no sea más grande. Que a Dios me lo voy a pedir, para que no sea más grande. Los recursos naturales, ya me quedo en el silencio. Que no me toques de cuidar, de siempre no vas a dormir. Que no hay que cuidar, de siempre no vas a dormir. Los recursos naturales, yo aquí demuestro sin raza. Para que ellos sean más grandes, yo los voy a centrar en mi casa. Para que ellos sean más grandes, yo los voy a centrar en mi casa. Señoras y señores, están en parida Arturo Ortiz Farros de Mecaa. Al Chines Macarrés de Fonseca, La Guaquera. A continuación, décima. ¡Adiós! ¡Adiós! Como yo me falo arriba, porque a Dios me da el poder, para poderte vencer, arriba de la tarima. Los destajos de mis niños, vengo a ser comercial, donde hacen un festival, que llaman ya las fronteras. Que ahorra como piensada, que aquí voy pa' la final Que aquí voy pa' la final, que eso es lo que usted dice Espero que garantice, pero esto no es legal Y sé que eres un gran rival, que no estoy improvisando Entre ellas se va a quedar, y no canto resueltas Que yo sin miedo a los papás, yo te estoy derrotando Cuando te estoy derrotando, que acabas de equivocar Te lo voy a demostrar, yo soy tu favorito Te lo digo hasta cuándo, te lo voy a hacer saber Porque Dios me da el poder, y por eso te lo digo Cada gente que es testigo, que me gana manjaré Porque acabas de decir, que lo voy a hacer como Que se va a cruzar de reno, que el beso me amaré Por eso es que es mi apasion, por eso es que es mi apasion Por eso es que es mi apasion, por eso es que es mi apasion Por eso es mi apasion, por eso es mi apasion, por eso es mi apasion Y de esta manera, culmina su presentación ante el público y el jurado calificador, Alchides Bajarrés y Arturo Ortiz Barro, conseja bancada.